Otra vez me perdí callado por corto tiempo Donde voy no lo sé, en lugar es lo de menos En el medio de este río hay un carnaval de cohesos No parece disgustado con el trozo que le han cortado Me quedo encerrado de mi cualidad No sé por qué la situación me parece pasada Otra vez me quedé con un amigo menos Donde voy no lo sé, en lugar me parece conocido En el medio de este río hay un carnaval de cohesos No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado No parece disgustado con el trozo que le han cortado Comenzamos con Jordi, con Gringy, Ricky Bateria, el alemán grande, Rotary Rios. ¡Lamiendo un hueso!